Llega desde el off-Broadway a Argentina el último éxito de Gina John Frito. ¿Podés perdonarla? Un thriller escalofriante en torno a una temática aterradora, el dinero. Alejandro Germaná como el héroe. Si podés comprar felicidad, comprala. Marina Lamarca como la psicótica. Deja de firmarme chiquis y veamos en qué se transforma esto. Jill D'Arteta como la víctima. Necesito que me protejas de todos los locos que van a venir esta noche. Germán Polonsky como el villano. Mis motivos son considerablemente menos maquiavélicos. Presentando a Aldo Podetti como el monstruo. ¿Podés perdonarla? ¿Podés perdonarla? Entradas a la venta por Plateanet y en la boletería del teatro. ¿Podés perdonarla? ¿ twenty quéлуstonamente menos maquiavélicos. ¿Cuán beautiful oryvás tieneュ aweciación. ¿Podés perdonarla? ¿Podés perdonarla?